Las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local se sumarán al Plan Municipal de Eficiencia Energética para reducir emisiones de CO2 a la atmósfera y el consumo de energía. Los trabajos se encuentran en fase de licitación con un presupuesto base de 380.000 euros. La actuación está integrada dentro de la EDUSIS de Buena Jardín de la Costa del Sol, que está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. La puesta a punto de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación permitirá que el edificio deje de emitir cada año a la atmósfera más de 67 toneladas de CO2. Esto supondrá también reducir el consumo energético en más de 202.000 vatios anuales, lo que repercutirá en un ahorro de más de 30.000 euros cada año para las arcas municipales. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo en estas dependencias, se encuentra la sustitución del alumbrado por luces más eficientes desde el punto de vista energético, mejoras en la instalación de la climatización, así como la instalación de paneles fotovoltaicos que favorezcan el ahorro de energía.